Presentando en la acordeón, mi primera voz, K. K. Castillo Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, esta vida mi amor, aleja mi corazón Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, esta vida mi amor, aleja mi corazón Todo me gusta de ti ARABES Ladies and gentlemen, my name is AJ Castillo And I'm always squeezing it tight Super producer Mario O on keys Valentino on sex It don't get no better than this, baby Sorry You know we had to take over your radio for just a little bit